Poco a poco, en cada calle, en cada comunidad, a través de nuestros coordinadores, los que también nos han ayudado y que sin su apoyo no podríamos haber impulsado todos esos programas de comedores, todos esos programas del Banco de Alimentos, los programas educativos, los programas de apoyo a la salud que tenemos de manera permanente en el Catepec. Y gracias a ustedes, y gracias a nuestros amigos también, a quien pido que nos acompañen aquí, no sé si ya estén por acá, pero quiero empezar por las mujeres, una gran líder que tiene un gran corazón y que cuando le decimos a la hora que sea, vamos a ayudar, ahí está dando ejemplo de servicio. Laura Escobar, ¿dónde está Laura Escobar? ¡Bravo! La gran líder que siempre nos está apoyando en el Distrito 17, el 13 y en todo el municipio de Catepec. También quiero pedirle a alguien que ha creído en la fundación durante muchos años y que gracias a su entusiasmo, a su liderazgo en la Sierra de Guadalupe, en la zona más complicada y abandonada de Catepec, nos ha ayudado a crear un centro de salud. Lo creamos gracias a ella. Y ahora estamos en los trabajos de la escuela primaria en la colonia de Arianueva. ¿Dónde estás, Andrea Segura? Un fuerte aplauso para esa líder de Arianueva, Andrea Segura. ¡Bravo! 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 Tenemos también a quien nos ha enseñado a hacer cosas diferentes, a quien nos dijo que no teníamos que ser igual que todos los políticos y que todas las fuerzas que siempre, solamente en campaña, ayudan.